Y la sombra estamos en un nuevo vídeo de Rocker League Y bueno, estamos jugando contra mi hermano porque Quería jugar Call of Duty pero no me dejaba No, no tío No Me hago un go Es que soy tu manco en esto, tío Yo tanto Fortnite me está volviendo loco Gol, gol, gol Gol, 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 gol Porque yo le he dado más florito ¡Vamos! Baby, 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 baby Qué golazo Baby, baby, te voy a estar esperando Va a parármela ¿Qué haces? Pues toma otro cual Tío, qué sensibilidad ¿Te das de azul? No Ah, ¿te me marca un fruti? Sí ¿Pero si yo sigo azul? Mira 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 ¿Cómo te cierro? No Vamos 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 Toma ahí, bitch ¿Cómo la controla José? Oh my god Estoy empezando a recordar Buenos tiempos Cuando solo jugábamos a Rocker League Cuadrao Bitch ¿Qué ha hecho? Ay Yo, rata Sí, para Coge este turbo Y te cagas Pues la costumbre de jugar Fortnite Le doy al gatillo derecho A ver Cuando no sirve para una pena No ¿Por qué le doy al gatillo derecho, tío? ¿Por qué le doy al gatillo derecho? Bueno, al gatillo no va al joystick Mejor dicho La siguiente la jugamos con superpoderes Sí, sí Y el siguiente El de romper los aguos Ah, ese está guapo Madre mía ¿Volar? ¿Cómo era volar? Era en plan Como así Y te ponías así ¿No? O algo así Muy raro era Oh, lo que he hecho Mira Toma, bitch Mierda Vamos Uuuu Cómo lo has salvado Mierda No tengo un turbo Vamos 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 Madre mía Después un rato competitivo Aunque vamos a hacer una mierda Pero bueno No, no Primero A lo de los poderes Después Y yo Pero después competitivo Después de los circuitos Y después de los circuitos Mierda No, que no me acordaba Como una volada, tío Era Como un Sartai Darla al turbo O algo así ¿Por qué me voy a ir para mi porte, tío? Buena dios Buena ¡Ay! Tío, es que a pantalla dividida Es una mierda Yo soy de la izquierda ¿Eh? ¿Eh? Joder, tío Solo que me jode Rockley Venga, Diego Venga, te voy a dejar que me marque uno de ahí a la porte ¡Ay! ¡Casi! Casi Casi la salvo Pero la da al palo Mierda No tenía más turbo Conecto No 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 Esto también me jodetela Ay Vamos ahí Vamos Vamos arriba aquí ¡Ah! Tom Tom Pech Ah, el triángulo, ¿verdad? Para cambiar la Oh Arpalo ¡Vamos! 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 Estoy un falla Bueno, también es que estoy jugando contra ti, ¿sabes? Vamos y... Primer toque ¿Cómo se veían los... Ay, perdón ¿Cómo se veían los puntos, tío? No me acuerdo Vamos arriba No me acuerdo ¿Cómo se veían los puntos? Diego, tío, lamentable ¡Ahí hay dos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Creador! Bueno, venga, ahora configuración del partido. Vamos a jugar sin robots. ¿La rueda era, cuál era? ¿Rumble era, no? Sí, la rumble, la rumble ¿Era rumble, no? Creo que la rumble, sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vamos ahí ¡Bichis! A ver, panda, en verano, que no me gustaba ni ayer, me encanta Mira, te voy a dejar hasta que tire esto primero Sí, este es el de los... ¿Dónde está el balón? ¡Ah, amigo! Que no lo había visto Es que no lo había visto ¡Ah, amigo! Ese truco en la leche ¡No! Bueno, se te va a acabar ya Como me digo ¡Qué cagada más gorda! ¡No! ¿Cómo se lava? ¿Cuál es el N3? ¡Y yo, yo, yo izquierdo! ¿Qué es el balón? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué me tienes que apuntar, crack? Ahora empieza Pues yo tenía el de congelación Ese está todo bien Cuando vas a marcar Te metes toda la congelación ¡No! ¿Por qué estoy cagando? No, por otra cosa ¿O eres de balón? ¡No! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué mala persona! ¡No, no, no, no! ¡Qué mala persona, tío! Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ese truco es el que acaba de utilizar la leche Que acaba de utilizar el truco ese ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Vamos! 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 Joder, es que con pantalla doble es imposible, tío ¿Cómo que no ha entrado aquí el balón? ¿Por qué? ¡Ay! Le he puesto limán. Le he puesto limán. ¡Vamos! Le he puesto limán ese. ¡Qué mala persona! Bueno, pues gracias. ¡Toma! ¡Bitch! ¡Vale! Bueno, a mí no ha dicho Diego, no sé. ¡Tatatatata! ¡Ah! ¡Cómo! Ay, casi Ay, tío, le doy con el culo ¿Y yo por qué no me dejo utilizar mi superpoder? Ah, claro Es que te tengo que apuntar ¿Qué dirás? ¡Vamos! Estoy jugando te la he inventado Bueno, contra ti, ¿sabes? ¿Por qué? No Aquí está Vamos, vamos, un momento Ah, que tú también has utilizado el imán, tío, qué rata Y te marca, y te marca, y te marca Qué malo Porque hace siempre tú el primer toco, cuando la veo yo siempre el primero Where is the balloon Que mal la persona Bueno, le he dado ¡Oh! El desatascador Pero bueno Ay, que cojo Lo utiliza como culo Cuidado Cuidado Ha marcado, tío Qué bien Bien, el primer toco, tío Vamos, Diego A tu casa, crack Bueno, el vídeo lo voy a parar ya, que ya se irá a los 10 minutos Por favor Vamos, Diego Vamos, equipo Vamos Vamos Bueno, chavales